En el municipio de Becerril capturaron a Juan Carlos Barraza Díaz cuando distribuía estupefacientes. Un juez de control de garantías lo envió a prisión tras la judicialización. Mientras expendía sustancias alucinógenas en el barrio Villa Inés del municipio de Becerril, Cesar, un jíbaro fue capturado por agentes de la policía. El procesado, identificado como Juan Carlos Barraza Díaz, de 32 años, tiene anotaciones judiciales por el delito de hurto y porte de sustancias de estupefacientes. Barraza Díaz fue detenido en flagrancia cuando tenía en su poder 218 papeletas de marihuana. En el momento de la aprehensión, el antes mencionado lesionó a uno de los patrulleros de la policía en medio del procedimiento. Es de anotar que hermanos y demás familiares de dicho individuo han sido procesados por diferentes acciones punibles, por lo que el apellido Barraza es reconocido en la citada población del Cesar.